El Rocío El Rocío El Rocío El Rocío El Rocío Algo tiene su camino, la mar y mar despertar, algo que todos los años va buscando mi hermandad, algo que te fortalece, que te ayuda a caminar, algo que se multiplica, armonía y amistad. No se puede picar, tiene algo que será que es lo que tiene. Cuando se va, cuando se viene, cuando se viene, cuando se va, el Rocío tiene algo. Una cosita especial, tiene algo, el Rocío tiene algo. 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 Tiene algo. Tiene algo, el Rocío tiene algo. ¡Gracias!